El plan de crear una Guardia Nacional controlada por las Fuerzas Armadas Como lo plantea Andrés Manuel López Obrador, es potencialmente desastrosa pues constituye una estrategia equivocada para abordar la crisis de seguridad pública que atraviesa México Mediante un comunicado, WRH indicó que el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar la violencia criminal han provocado abusos generalizados, incluidas ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas, lo cual demuestra por qué no se debe utilizar para tareas de seguridad pública AMLO hereda, una catástrofe de derechos humanos López Obrador hereda una catástrofe de derechos humanos que ha sido causada, en gran medida, por la militarización de la seguridad pública en el país, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch Sostuvo que al redoblar la apuesta de esta estrategia fallida, López Obrador comete un error con los hay que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México en los últimos años Uso de militares en seguridad ha tenido resultados desastrosos WRW indicó que en los dos últimos gobiernos, el uso de militares en materia de seguridad pública ha tenido resultados previsiblemente desastrosos Justicia Gobierno de AMLO pactará con narco reducir sus condenas Las fuerzas armadas del país están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad Human Rights Watch asimismo Afirmó que las fuerzas armadas tampoco han conseguido reducir la violencia en México, y que es posible que hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años Por último, Diván constó a López Obrador a reconsiderar esta política desacertada y potencialmente desastrosa Dijo que AMLO debería comprometerse a mejorar las fuerzas de policía civil del país, una tarea que, por más compleja que sea, es esencial para terminar de manera sostenible con la violencia, y los abusos que han proliferado en México ¡Suscríbete al canal!